Acerca el día de la madre de Fernando. ¿Ya compraste? ¿No te iba a preguntar? Todavía, todavía. Bueno, si usted todavía no tiene su regalo, tenemos una gran opción para ustedes. Sandro Marlo está en el mercado de productores de Santa Anita y nos tiene información sobre regalos para nuestras mamás. Sandro Hernández, buenos días. Buenos días. Buenos días, así es, nos encontramos exactamente en el mercado de productores de Santa Anita, desde donde ya se vive este ambiente festivo, la previa al día de la madre, y estamos precisamente al ritmo de la tunantada, gracias a la cantante folclórica Karen Ríquez, que está agasajando ya aquí a las mamitas que han llegado para hacer sus compras y que vienen acá precisamente para encontrar precios más económicos, más baratos. Vamos a hablar con el doctor Antonio Rodríguez, que es gerente general de EMSA, para que nos cuenten porque hay una iniciativa para donar precisamente alimentos y llevarlos hasta las ollas comunes, y además va a haber sorpresas por el Día de la Madre. ¿Qué tal, Marlon? Buenos días. Efectivamente, estamos alistando una súper fiesta para el fin de semana con precios súper rebajados, porque los comerciantes de Gran Mercado Mayorista de Lima están alistando un contingente de donación para las ollitas comunes, y también sorpresas para las mamitas que vengan a comprar ese fin de semana por su día, van a llevarse ciertas canastitas como sorpresas que están alistando estos comerciantes, ¿no? Vamos a tener precios rebajados y con productos frescos. Precisamente hablando de las canastas, tenemos aquí parte de lo que se van a llevar también las madres como sorpresa, van a haber precisamente alimentos para aquellas mamitas que vengan a comprar ese día, porque es importante también apoyar la economía familiar. Así es, más del 70% de comerciantes son mujeres en el Gran Mercado Mayorista de Lima, más del 77% son madres, conocen la realidad de las mamás de Lima Metropolitana, por eso están alistando unas sorpresas, las van a esperar con mejores precios y van a alistar también un fuente y contingente de donación. Vamos a hablar con Karen Ríquez para que nos cuente un poco también, porque estamos llevando alegría a las madres, sobre todo, Karen, para ti, ¿qué significa la madre peruana? Significa mucho coraje, mucha fortaleza, mucha fuerza, la madre peruana es símbolo de mucho amor y mucho trabajo en equipo, porque ella es la que forma a sus hijos con mucho amor y cariño, a pesar de muchas cosas. Por ende, vamos a rendir el homenaje este domingo 14 de mayo en el Club Internacional de Santa Clara a partir de las 10 de la mañana, con muchas sorpresas para todas las mamitas este domingo 14 de mayo en Santa Clara. Precisamente tenemos en imagen parte de lo que se van a llevar las madres que asistan el domingo. ¿Qué contienen? Así es, estas canastitas sorpresas contienen tubérculos como la zanahoria, papa, camote, también contienen habas, contienen ajíes para el ceviche, limones, ya contienen pimiento y van a contener más productos para este fin de semana, ¿no? Hemos iniciado este piloto, pero lo vamos a desarrollar al 100% el fin de semana del Día de las Madres. Es importante también, Tiffany, Fernando, porque en la pandemia, tras la pandemia, tras la crisis política y social que hemos vivido en el país, el precio de los alimentos ha subido. Entonces, es una buena iniciativa para aportar y agasajar también a las madres de alguna manera apoyándole en su economía familiar. Así es, Marlo. Los comerciantes del gran mercado mayorista de Lima no han parado de trabajar en la pandemia. Han perdido su familia, han perdido a los seres queridos, pero entienden desde carne propia la necesidad de todas las mamás de Lima metropolitana de encontrar productos frescos a precios competitivos. Y por eso están alistando este contingente de donación y estas sorpresas para todas las mamás que vengan a comprar este fin de semana. Los escucho, compañeros. Sí, Marlo, quería preguntarte cómo pueden participar las mamitas. Tal vez lo puedas repetir. Desde este sábado estamos listos con la sorpresa para todas las mamitas. ¿Cómo pueden participar las madres, precisamente? Vienen a comprar, a consumir y un contingente de promoción de mercados de EMSA va a estar recorriendo pabellón por pabellón haciendo los sorteos, entregando las sorpresas y exhortando a seguir donando a los comerciantes. Entonces... Música, canto, baile. Así es. Perfecto. Así es. Agradecemos a Karen Ríquez que el día de hoy nos trae la tunantada jaugina. Va a haber más tunantada jaugina. Va a haber evento cultural. Vengan a disfrutar el fin de semana y a llevarse a precios competitivos los productos. Gracias. Gran alternativa, Sandro, para todas las mamitas, para este que va a ser su día, la próxima semana. Ahí tienen una gran alternativa en el mercado de productores de Santa Anita. Hemos llegado...